¿Cuántos años has estado esperando por tu casa? Hoy, una vida entera. Aparte, ¿con quién se van a estar mudando también acá? Seguidamente vamos a invitar al señor gobernador a descender. Yo con mis hijos, soy madre soltera, así que gracias a Dios ya mis hijos van a tener su techo, así que estoy feliz, muy feliz. ¿No hay por acá? Sí, me solta. Para hacer entrega a las últimas tres personas que van a recibir la llave de su vida de manos del señor gobernador. Ya tenés tu casa, ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ser lo primero que van a hacer en la casa? Y vamos a inaugurarla, así que vamos, no sé, tenemos muchos planes, así que muchas cosas, gracias a Dios. ¿Cuándo ya han pensado? ¿Cuándo van a empezar las mudanzas? Flores, Monroy, Cantevere, Ontevere, Brian, no sé qué bien. Ya los mudamos a nuestra casita. Muy emocionada porque hace 15 años que estábamos esperando la casa, así que es un sueño cumplido. Claro. Aparte veo que hay mucha emoción en usted. Sí. ¿Ya saben qué es lo que van a hacer en estos primeros días en la casa? Y seguro, ya nos ha dicho toda la familia que nos va a visitar, así que esperamos visita desde hoy, creo. ¿Hoy ya comienza la mudanza? Y yo creería que sí, es muy posible, sí. ¿Cuáles van a ser también las primeras cosas que van a hacer? ¿Tal vez van a hacer algún arreglito? Y sí. La parquización más que seguro, porque bastante agréstela, pero bueno, sí, un poco la parquización que lo... ¿Cuántos son y cuántos van a dar? Nosotros cuatro. Y bueno, me contaba que hace 15 años que estaban esperando y ya se dio el gran día. Sí, gracias a Dios, sí. Y me imagino que también van a estar haciendo algún asadito, algún brinde. Ya asado, empanada, todo eso nos han pedido. Así que ya les dijeron, bueno, esto ya corre por cuenta usted. Sí.